Siendo las 10 horas con 47 minutos del día de hoy, 15 de mayo del año que transcurre, se recibió noticia criminal vía central C4 sobre un homicidio ocurrido en la calle Flor del Trópico de la Ranchería Miliano Zapata, a un costado del fraccionamiento Las Alas de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, acudiendo como primer respondiente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente arribaron al lugar de los hechos peritos, policías de investigación y demás personal de la Fiscalía General del Estado. En dicho lugar, se pudo constatar la existencia de un vehículo de motor marca BMW, color gris, de cuatro puertas, con la marcha apagada, observando el cristal de la puerta del conductor totalmente quebrado, tapado con tapetes propios del vehículo y en su interior el cuerpo sin vida, de una persona del sexo masculino, de quien se pudo conocer que en vida llevó el nombre de Juan Carlos Huerta Gutiérrez, mismo que se encontraba sobre el asiento del conductor. En razón de ello, personal de servicios periciales procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de ley. En la escena del crimen, los peritos realizaron rastreo criminalístico localizando sobre la superficie de rodamiento de la vialidad dos casquillos percutidos calibre .45. Una vez concluida la diligencia por parte de los peritos, se procedió de inmediato a cubrir con investigadores de la Fiscalía los alrededores del lugar de los hechos a efecto de identificar posibles entradas y salidas de trayectoria de los probables responsables. Asimismo, se procedió a realizar el rastre del vehículo de la víctima al patio de servicios periciales para la realización de las pruebas y rastreos criminalísticos correspondientes, además de los elementos balísticos relacionados con la acelación. Es de destacarse que desde el conocimiento de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de esta Fiscalía General han efectuado operativos de patrullaje en la zona a fin de localizar el vehículo color gris tipo camioneta cerrada que según refieren testigos, fue quien al momento que la víctima circulaba por la calle Flor del Trópico, se le había emparejado y posteriormente cerrado en el paso, impactando al vehículo de la víctima sobre su defensa delatera en un costado izquierdo provocando que detuviera la marcha y del cual descendió un sujeto del sexo masculino quien realizó disparos hacia la víctima privándola de la vida para posteriormente sustraerse de la acción de la justicia en el mencionado vehículo con fuga en dirección al Boulevard Cintenario. En tanto, la central de C4, en este instante, lleva a cabo análisis de video para la identificación de la ruta de entrada y salida del vehículo y sus ocupantes. Como parte del protocolo de protección, el fiscal del Ministerio Público responsable del caso acordó medidas de protección provisionales que garanticen la integridad física de los familiares y demás vínculos afectivos cercanos en términos del protocolo correspondiente. Así también, fue activado el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas solicitado ante el titular de la Fiscalía para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión adscrita a la Procuraduría General de la República habiéndonos comunicado con su titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo por lo que en el transcurso de la tarde-noche de hoy se espera el arribo de un director y dos fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía para ayudar y sumarse a los trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado. El gobierno del Estado de Tabasco lamenta profundamente el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez, que enluta no sólo al gremio periodístico sino también a sus radioescuchas y televidentes, así como a la sociedad en general. Este gobierno está comprometido en el esclarecimiento de los hechos garantizando que se llegará a las últimas consecuencias para la identificación de los responsables del artero crimen para que rindan cuentas ante la justicia y para los cuales pediremos las penas más altas que nos permita el Código Penal en el Estado de Tabasco. En este momento se continúa con la necropsia con varios trabajos criminalísticos con trabajos de análisis de cámara con trabajos importantes de policía cibernética y de inteligencia y de intercargo y de información con la Secretaría de Seguridad Pública. Les pedimos toda la comprensión para mantener en el absoluto sigilo los indicios que hemos ido recabando en el transcurso del día de hoy. Muchas gracias.